No sé cómo todo empezó, siento que Cupido me flachó En el lugar que yo te vi, mami, escúchame Lo que te tengo que decir, esto viene de mi corazón Y no lo puedo controlar, lo que yo siento por ti Dime, dime, dime lo que tengo que hacer Para, para, para yo poderte convencer Que tú eres esa nena, bella mule que robó mi corazón Dime, dime, dime lo que tengo que hacer Para, para, para yo poderte convencer Que tú eres esa nena, bella mule que robó mi corazón Luego ella me dijo que no le importaba nada Que no estaba interesada de la cosa que ella hablaba Yo le pregunté por qué, qué tengo que hacer Pa' poderte sorprender Y yo lo siento en mi pecho Lo que tengo yo por ti es tan inmenso No hay palabras para poder explicar Este amor te lo voy a dedicar Y dice No sé cómo todo empezó Siento que Cupido me flachó En el lugar que yo te vi, mami, escúchame Lo que te tengo que decir Esto viene de mi corazón Y no lo puedo controlar Lo que yo siento por ti Yo nunca falei en el portugués Me sorprende y eso por vos Porque yo quiero te mostrar Que te amo de más Te amo de más Dime, 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 dime lo que tengo que hacer Para, para, para yo poderte convencer Que tú eres esa nena, bella mule que robó mi corazón Dime, dime, dime lo que tengo que hacer Para, para, para yo poderte convencer Que tú eres esa nena, bella mule que robó mi corazón No sé cómo todo empezó Siento que Cupido me flachó En el lugar que yo te vi, mami, escúchame Lo que te tengo que decir Esto viene de mi corazón Y no lo puedo controlar Lo que yo siento por ti Dime, mami, dime, mami Dime, mami, dime, mami Dime, mami Dime, mami, dime, mami Gracias por ver el video